Venimos trabajando fuertemente en proyectos que tienen que ver con el tema de la inseguridad y la gran problemática que todos los vecinos viven a diario, en lo cotidiano, que es la falta de personal a nuestro entender por parte de la provincia de Buenos Aires que tendría que mandar más efectivos hacia Lomas de Zamora, ya que es un distrito muy poblado, casi un millón de habitantes y solamente tenemos entre 650 y 700 policías. Por lo menos necesitaríamos el doble de lo que hoy hay y existe y en eso vamos a unar todos nuestros esfuerzos del Consejo Liberante para que eso se haga una realidad. Por eso para nosotros es fundamental el trabajo continuo con distintas organizaciones que tienen que ver con esta problemática y que quieren vivir en un loma seguro. Ahora, muchas veces se dice que el distrito no tiene nada que ver con el tema de seguridad, que es una cuestión provincial. ¿Esto es una manera de desprenderse de un problema que también los atañe? En verdad, como decía días anteriores el Intendente, la Policía y la Seguridad es responsabilidad provincial, estamos de acuerdo, pero se está cobrando una tasa de seguridad, se está cobrando un incremento en los impuestos que se han hecho el año pasado y creemos que estas patrullas que vemos a diario en Lomas de Zamora pueden hacer un tema de prevención, puede haber la problemática de la inseguridad en un tema de prevención. Creemos que hay que darle más herramientas a la policía provincial, darle los recursos necesarios para que esta policía esté bien equipada, bien informada y sobre todo atacar donde sabemos que hay mucha inseguridad, que es en los centros urbanos, también en distintos barrios y también ver la manera de cómo se puede atacar al delito antes de que suceda, porque siempre estamos hablando con el diario del día lunes, del diario del día después. Tenemos que ver la manera de cómo podemos atacar a esta inseguridad que cada vez más la delincuencia está organizada, se está formando y lamentablemente el Estado siempre va atrás. Por eso para nosotros desde el Consejo Liberante vamos a trabajar de una manera muy fuerte con este tema porque creemos que es el tema, que es la inseguridad y que está al tope de cualquier conversación cotidiana, familiar, entre amigos o en cualquier encuesta, que esta problemática es la que realmente preocupa al vecino y al ciudadano que realmente quiere vivir en tranquilidad y en paz. Por eso vamos a trabajar muy fuerte y ponernos a disposición, y esto quiero hacerlo en conjunto con el otro concejal integrante del bloque federal de IPEBO, que vamos a hacer todo lo posible para ayudar a unar esfuerzos para que este problema se solucione de una vez por todas.